Entonces, volvemos a clases, esta vez con carreteras 2. Tienen que sacar los ábacos de diseño. Hemos dicho que deberían imprimir el manual original de la esto que está en inglés. Entonces, este es el ábaco que representa la ecuación de diseño para aplicar esto que necesitamos como información. Necesitamos información de tráfico. Ahí necesitamos el tráfico promedio diario anual, que es la información de partida. Necesitamos la tasa de crecimiento. Necesitamos conocer el periodo de diseño. En base a eso, sacamos el factor de crecimiento. Y con todo esto, sacamos los exequivalentes. Luego, la otra información es de JT, la información de suelos. Necesitamos el módulo resiliente de la subrasante. Si nos dan en CBR, tenemos que convertir en módulo resiliente. El módulo elástico de la subbase. El módulo elástico de la base. Y el módulo elástico de la carpeta. Aquí, después de los CESALS, necesitamos aplicar factor direccional. Y además, es el factor de CARDIL. Y con eso, sacamos los CESALS de DISEI. Luego, adoptamos o elegimos información del método. Necesitamos el índice de serviciabilidad inicial. El índice inicial de serviciabilidad y el índice final de serviciabilidad. Tenemos que adoptar un nivel de confianza. Luego, también tenemos un valor establecido para la desviación de estándar. Luego, también de las tablas del EISTOT, sacamos el coeficiente de drenaje. De la base y de la subbase. El nivel de confianza nos da, además, el factor de desviación normal. Y en el cálculo, tenemos que establecer... Los coeficientes estructurales... Hemos dicho ahí a uno... Para la carpeta, a dos para la capa base y a tres para la subbase. Eso, sacamos de los ábacos. Del método AISTO, o podemos aplicar la ecuación que tenemos para este fin. Luego, obtenemos los números estructurales. A diferentes niveles. Y con toda esa información, resolvemos las ecuaciones de diseño. Gracias. 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 Tenemos la carpeta de mezcla asfáltica caliente, la capa base, que puede ser de agregados titurados o base estabilizada. Y la subbase. Y la subbase. Este espesor total, llamamos el número estructural para todo el espesor, llamamos SN. El número estructural para las capas que están encima de la subbase, llamamos SN2. Y de la carpeta llamamos SN1. Y aplicando las ecuaciones, vamos a calcular D1, que es el espesor de la carpeta, D2, el espesor de la capa base, y D3, el espesor de la subbase. También puede haber casos en que tenemos una subresante mejorada o capa de refuerzo. Entonces, después de tener toda esa información, podemos decir, entrar al ábaco de diseño o resolver la ecuación. Una vez que tenemos los datos, podemos aplicar esta ecuación del número estructural para poder ir obteniendo los espesores de las capas. carpeta, capa base y subbase. D1 ha de ser el espesor de la capa de asfalto. D2 ha de ser el espesor de la capa base y D3, el de la subbase. A sub1 ha de ser el coeficiente estructural de la capa base, A sub2 de la, perdón, A sub1 de la carpeta, A sub2 de la capa base y A sub3 de la subbase. Y vamos a obtener también los coeficientes de drenaje. Vamos a tener para la capa base el mayor valor del rango que nos dé la tabla y el menor valor para la subbase. La carpeta siempre va a tener un valor de uno porque es una capa impermeable. Vamos a aplicar estas ecuaciones o inequaciones. Dicen que el espesor de la carpeta es mayor o igual al número estructural de la carpeta dividido entre su coeficiente estructural. Y de ahí podemos obtener que el número estructural de la carpeta es igual a su coeficiente estructural por su espesor. Esto sirve para hacer las correcciones. Luego, la segunda ecuación dice que el espesor de la capa base ha de ser mayor o igual al número estructural de su base y la base menos el número estructural de la carpeta dividido entre el coeficiente estructural de la capa base multiplicado por su coeficiente de drenaje. Y de ahí podemos, sabiendo que esta diferencia del número estructural de la base y su base menos el número estructural de la carpeta resulta ser el número estructural de la base. De ahí, si despejamos el número estructural de la base, ha de ser igual al coeficiente estructural de la base por su coeficiente de drenaje y por el espesor. Y para sacar el espesor de la base tenemos esta otra ecuación, que sería el número estructural menos el número estructural de la carpeta más el número estructural de la base dividido entre el coeficiente estructural de la subbase por su coeficiente de drenaje. Cuando sacamos el espesor de la base tenemos que hacer una verificación. Perdón, para hacer el primer ensayo podemos recurrir a los espesores mínimos de la carpeta y verificar el espesor de la base. Dice que si tenemos tráficos mayores a 7 millones, el espesor mínimo de la carpeta asfáltica debe ser 4. Pero no es de aplicar a ojo cerrado este mínimo. Si hay mucha diferencia con el valor calculado, podemos adoptar 5. Y esta otra columna es para verificar el espesor de las bases granulares. Son valores mínimos y en ningún caso puede ser menor. Entonces, para tráficos de 500.000 hasta 7 millones y más, el espesor mínimo es 6 pulgadas de la capa base. Entonces, si tienen preguntas, entonces vamos a hacer este ejercicio, copia. El tráfico. 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 como están aquí los datos de suelo en CBR tenemos que convertir a módulo resiliente para suelos finos la ecuación de conversión es 2555 por CBR elevado a 0.64 y nos da en P6 y si es un suelo granular sería cuando el CBR está en es mayor a 12 perdón es menor a 10 entonces sería 4.326 por el logaritmo natural del CBR más 241 también y para las capas granulares que tienen CBR mayor a 12 hasta 80 ha de ser igual a 22.1 por el CBR igual a 0.55 ¿cuál será el primer? aplicando la primera ecuación como suelo fin GONTALI 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 Sería once mil ciento noventa y tres. Once mil cincuenta y dos. Ciento cincuenta y tres es Inge. Ya, ciento cincuenta y tres. Estante seis. Para la capa, para la subase primero, sería esta última ecuación. Veintidós punto uno por CBR al cero cincuenta y cinco. Ciento cincuenta y tres con cinco. No, tendría que ser catorce mil o algo de eso. La tercera ecuación. Esta es la tercera, sí. Aquí vamos a ir poniendo esto. Este es once mil cincuenta y tres. Inge, creo que es doscientos veintiuno la fórmula. No es veintidós como uno. Es que es de megapastales. Hay que multiplicar por ciento cuarenta y cinco. Ese valor que han sacado hay que multiplicar por ciento cuarenta y cinco para que esté en P6. Veinte mil ochocientos cinco. Finalmente, para la capa base. Esta ecuación que han hecho en la universidad de Sudáfrica solo tiene validez hasta un CBR de ochenta. Entonces, aunque sea más de ochenta, vamos a aplicar siempre con un valor de ochenta, porque la validez no llega hasta cien. Entonces, ha de ser veintidós punto uno por ochenta elevado a cero cincuenta y cinco y multiplicado por ciento cuarenta y cinco. Treinta y cinco mil seiscientos ochenta y tres. Y de la carpeta, ya sabemos, tiene su módulo elástico, que es cuatrocientos mil tres seis. El CBR no se aplica a la carpeta. Dice que es una carretera doble vía de dos cargiles en cada dirección. Hemos dicho que el factor direccional establece o asumimos que la mitad es un tráfico de ida y el otro es un retorno. Entonces, sería igual a cero cinco. ¿Cuánto va a ser el factor de cargiles? Como tiene dos cargiles en cada dirección, vemos lo que dice el método. Si tiene dos cargiles, estaría entre cero ochenta y uno. Entonces, adoptamos cero nueve. Entonces, nuestro factor de cargiles es cero nueve. Necesitamos copiar los factores equivalentes de carga de las tablas del método. Esto está en función del índice de serviciabilidad final. Es dos punto cinco. Entonces, buscamos las tablas para índice de serviciabilidad final de dos punto cinco. Esto es de dos. Entonces, sería índice para un índice de serviciabilidad final de dos cinco. Necesitamos para un eje de dos equipos. Doce sacamos para doce. Hay otra cosa que está escrita, pero que no hemos hablado. Es que siempre vamos a adoptar un número estructural. En este caso, estamos adoptando un número estructural igual a cinco. Porque si no, no podríamos sacar los factores equivalentes. En el proceso de cálculo, vamos a ver si este valor adoptado está bien o no. Hemos dicho que el calculado no puede ser diferente en más de cero cinco. En menos o en más. Tendríamos cero ciento ochenta y nueve. Luego tenemos cero catorce. Sería cero treinta y seis. Tenemos para. Sería uno cincuenta y uno. Para doce cero punto ciento ochenta y nueve. Cero treinta y seis. Para veinte uno cincuenta y uno. Para doce cero ciento ochenta y nueve. Para dieciocho siempre va a ser uno porque es el eje patrón que es de ocho coma dos toneladas o dieciocho quimps. Si quieren verificamos. Ocho en todos los casos es uno. Ahora vamos a los tanden. Tenemos para. Sería uno punto treinta y ocho. Tenemos para treinta y dos. Cero ochocientos cincuenta y siete. Luego tenemos para treinta. Sería cero seiscientos cincuenta y ocho. Y también este cero seiscientos cincuenta y ocho. Además tenemos. Un eje trídem de cuarenta y seis. Buscamos. Un eje de juego de tablas. Ejes trídem con índice de serviciabilidad final de dos punto cinco. Y su peso es cuarenta y seis. Cero ochocientos sesenta y ocho. Luego el Tf es el factor de camión. Hemos dicho que es la suma de los factores equivalentes de los ejes que tiene el camión. ¿Cuánto va a ser el primer? Sería cero ciento ochenta y nueve más uno punto cincuenta y uno. Fíjare cero ciento ochenta y ocho. ¿Cuánto es? 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 Gracias. 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 Cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos dieciséis. Cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos dieciséis. El siguiente. Amén. Cuatro millones novecientos ochenta y dos mil doscientos treinta y cinco. Bien. Cinco millones setecientos diecisiete mil. Ochocientos dos. Ochocientos dos. Ochocientos dos. Tres millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta y dos. Siguiente. Se repite Inge. Tres millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta y dos. El último. Un millón novecientos treinta y quinientos cincuenta y uno. Cinientos cincuenta y dos. Ahora, para sacar los exequivalentes, tenemos que multiplicar este tránsito de diseño por el factor de camión. El primero sería cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos dieciséis por uno punto seiscientos noventa y nueve. Tres. 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 Gracias. 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 Este sería un 0058 por CBR 019. Gracias. Gracias. Por 30 elevado a 019. 0.11. 0.11. Hinge, ¿con cuántos decimales tenemos que trabajar ahí en los parámetros? Con 13 es suficiente, ¿no? ¿Cuánto era 0.11, no? ¿Y cuánto va a ser con CBR de 100? Aquí podemos respetar el valor real. Sería 0058 por CBR elevado a 019. 0.139. 0.14 de donde ando. Y la carpeta siempre vamos a sacar con el A. El módulo elástico del concreto asfáltico. Dice que tiene un módulo elástico de 400.000. Vamos hasta interceptar la curva. Entonces sería 0.42, ¿no? Porque aquí es 0.45. Pues tenemos los coeficientes estructurales. Sacamos los coeficientes de drenaje. Dice que la calidad de drenaje es regular y el porcentaje de tiempo próximo a saturación, 4%. Vamos por eso. Gracias. 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 Vamos a hacer en esta otra tabla. Esto es 0.42. 0.11. Ahora tenemos que sacar los números estructurales. Primero, el número estructural de todo el pavimento, o sea, de las capas que están sobre la subrasante. Entonces vamos a entrar con la confiabilidad hasta la desviación estándar y llegamos a una línea de cambio, pivote. Ese punto unimos con los ejes equivalentes. Nada. El índice de confiabilidad es 85. La desviación estándar 0.49. El tráfico, como hemos dicho, 21.3 por 10 a la sexta. Luego llegamos a la segunda línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio vamos a unir con el módulo resiliente de la subrasante del suelo de fundación, que es 10. Y llegamos a este lado del cuadrado. Gracias. 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 Las líneas que están dentro del cuadrado representan la diferencia de los índices de serviciabilidad, de inicial menos el final. En nuestro caso es 4.5 menos, o perdón, 4.2 menos 2.5. Sería 1.7. Entonces, al estar al medio, entre 1.5 y 2. Cuando hemos llegado a un lado del cuadrado, sacamos una línea transversal hasta interceptar a estas curvas que representan la diferencia del índice de serviciabilidad o delta PSI. Y luego de ahí bajamos y en el eje X leemos el número estructural. ¿Cuál saca? Gracias. 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 Para que se terminen hasta ahí, para mañana, vamos a continuar. Entonces aquí es el número estructural. Tres números estructurales. Es el mismo abajo, lo único que cambia es el módulo resiliente. Primero, con el módulo resiliente de la subrasante, luego con el módulo resiliente con el módulo elástico de la subbase que es 30 y finalmente con el módulo elástico de la base que es 100. entonces quedamos ahí seguimos mañana que les vaya bien buenas tardes